SEPTIEMBRE 14 La gracia para regocijarse. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4.4 Lectura adicional recomendada Hechos 16, 16 a 25 La exhortación de Pablo a regocijarse era sumamente apropiada en aquel contexto. La situación de los creyentes era extremadamente difícil, con peligros amenazándoos por doquier, de tal forma que eran susceptibles de derrumbarse por la pena o presos de la impaciencia. De ahí que el apóstol les diga que, aun en medio de la hostilidad y la inestabilidad, debe regocijarse el Señor. No, porque, sin duda, esos consejos espirituales que el Señor utiliza para renovarnos y alegrarnos, debieran mostrar su eficacia especialmente cuando el mundo nos tienta a desesperar. Tomando en consideración las circunstancias de la época, examinemos los efectos potenciales del mandato de regocijarse que pronunció Pablo, el cual también tenía motivos propios para estar apenado. Los creyentes afirmados por la persecución, la cárcel, el exilio o la muerte tienen aquí al apóstol que, en medio de su encarcelamiento, sufriendo la persecución en sus propias carnes y con la perspectiva de una muerte cercana, no solo se siente gozoso, sino que aun incita a otros a que se gocen. En resumen, con independencia de lo que nos crucemos en nuestro camino, quienes tienen al Señor de su lado cuentan con suficientes y sobradas razones para el gozo. La repetición de la exhortación le confiere una fuerza mayor si cabe. Afirma Pablo que regocijarse en el Señor no es ya de forma momentánea, sino con un gozo que se perpetúe. Debe ser la fuente de nuestra fortaleza y nuestra estabilidad, porque, indudablemente, sentir gozo en el Señor difiere del gozo del mundo. Segundo, sabemos por experiencia que el gozo del mundo es engañoso, frágil y perecedero. Cristo hasta llega a declararlo maldito. Lucas 6.25 Sin embargo, el gozo que tenemos en Dios es firme y jamás nos será arrebatado. Meditación Estas palabras de Pablo, escritas desde una mazmorra romana, debieran ser un acicate para regocijo y una reprimenda en caso de carecer de él. Si Pablo conocía la gracia que le hacía regocijarse en una situación tan angustiosa, ¿por qué dejamos de regocijarnos tan fácilmente durante nuestras pruebas? ¿Acaso no conocemos la misma gracia? Sextiembre 14 Las decepciones en las relaciones son muchas, pero su gracia es suficiente. De hecho, se perfecciona en tus debilidades. Es una realidad que todos debemos enfrentar. Ninguno de nosotros ha tenido una sola relación libre de decepción. Así es que, debemos preguntarnos, ¿por qué son nuestras relaciones tan complicadas? ¿Por qué debemos luchar para vivir en paz y armonía con quienes decimos que amamos? ¿Por qué nuestras relaciones están marcadas por tantos conflictos? ¿Por qué experimentamos tanta ira, dolor e impaciencia? ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta es clara y difícil de aceptar. Nuestras relaciones son una lucha porque todos llevamos a ellas algo destructivo. La Biblia llama a esto pecado. El pecado nos hace egoístas porque provoca que vivamos para nosotros mismos. Leí 2 Corintios 5.15 El pecado causa que seamos demandantes en lugar de siervos, más acusadores que perdonadores, más defensivos que accesibles y más críticos que comprensibles y pacientes. Tú y yo no deberíamos sorprendernos de que nuestras relaciones sean marcadas por problemas. Debido a la presencia y el poder del pecado que llevamos a ellas, lo que debería sorprendernos es que nuestras relaciones sobrevivan. ¿La cruda realidad del pecado provoca que quieras renunciar te hace anhelar la mítica isla en medio del mar en donde puedas vivir en paz tú solo? No debes entrar en pánico, no debes tener miedo y por supuesto que no deberías abandonar la esperanza en tus relaciones. ¿Por qué? Porque sí te gracias para esta lucha. La esperanza para tus relaciones no se encuentra en ti o a los demás involucrados en las relaciones. La esperanza se encuentra en una tercera persona que ha invadido tus relaciones por su gracia. Nunca estás solo en tus relaciones. Él está contigo. Él está en ti. Él está para ti. Él te ofrece gracia que está a la altura del desafío cuando tú no lo estás. Santiago 4 comienza con una de las discusiones más honestas del Nuevo Testamento sobre el conflicto en nuestras relaciones. Este pasaje es honesto y directo sobre lo que todos enfrentamos y el por qué lo enfrentamos. Pero el pasaje no termina ahí. En el centro de este pasaje se encuentra la pequeña frase que lo cambia todo. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Versículo 6 Existe gracia para cada momento doloroso. Existe gracia para cada vez que pecas y para cada ocasión en que te ofende. Y la gracia que se te otorga para tus relaciones nunca, nunca terminará. Siempre hay más gracia para lo que te espera. A la vuelta de la esquina. Puedes permitirte amar, perdonar, confesar, confrontar, confiar y perseverar incluso cuando las cosas sean complicadas debido a que Él nos da mayor ayuda con su gracia. Para profundizar y ser alentado, Santiago 4, 1 al 10.